Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. De los premios soberanos, ahí hay un montón de gente y la presidenta hizo un trabajo de esto, de aquello y lo otro. Pero vean acá, Duany, yo te voy a preguntar a ti, ¿y los urbanos están ahí también? Claro, están nominados. Mira, lo que yo encuentro raro, Luis, es que lo denominan como agrupación urbana. Y yo entiendo que una agrupación, un urbano es una orquesta completa, es un conjunto. Exactamente. Y la mayoría de los urbanos no tienen orquesta, o sea, no tienen músico, son ellos solo con un DJ y ya, pero bueno. Anyway, ellos son los expertos, los cronistas de arte son los expertos y ellos son los que saben. Los nominados son, oye, ¿cuáles son los nominados, Luis? Agrupación Urbana del Año, El Alfa, Bulín 47, Chimbala, Rochi RD y Buloba Family. Yo creo que está perfectamente bien la escogencia para este año con los artistas urbanos. ¿Qué tú piensas, Luis? No, 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 yo pienso que fue, como uno dice, El Alfa, Bulín, son buenos, son gente humilde. Digo, El Alfa siempre está con esto, helicóptero y todo, pero como quiera son gente humilde, Duany. Ahora, ¿quién tú crees que se lleve el premio? Bueno, para mí, escúchame, para mí, yo me voy con El Alfa o Bulín, uno de los dos, uno de los dos. Recuérdate que El Alfa, recuérdate que El Alfa allá está bien montado, independientemente de que hay muchos jeres y todo, El Alfa está bien montado, papá. Hay que ver eso, y está bien montado y baqueado. Exacto, y que está nominado a otros premios internacionales, aunque no tiene que ver, pero aquí toman en cuenta todo. Me gusta, los cuatro son buenos, yo no vaticinaría ninguno de los cuatro, porque los cuatro son buenos, pero estoy contigo. Creo que a la postre se lo va a llevar El Alfa, El Alfa, yo creo que sí. Papá, Duany, perdóname esto que te voy a decir, pero recuérdate que El Alfa tiene al tipo aquel al lado, ¿me entiendes? Sí. Y créeme que el hombre, el hombre tiene poder, el hombre va a hacer lo que sea. Duany, oye, 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 hablando del hombre, hablando del tipo ese, compadre, el hombre ayer se ranqueó, ¿ok? El hombre tiró un montón de dinero ahí. Sí, sí, pero ya. Y no es que lo tiró. Sí, pero vuélame eso, porque ya hablamos de eso, Luis, ya hablamos de eso, y no vamos a hablar más de lo mismo, porque eso lo hablamos ayer. Mira, mejor háblame. Está todo hablado, está todo hablado. Exacto, sí, sí, no se lo hablamos ayer. Mejor háblame, mejor háblame de los nominados. Como animador, óyeme bien, está Michael Miguel, Joel López, Caroline Aquino, Albert Mena y Julio Clemente. ¿Estás tú de acuerdo? ¿Tú crees que debe de estar ahí Michael Miguel? Como que ya debe de darle chance a los jóvenes Michael Miguel. ¿Qué tú opinas? Duany, mi opinión personal es que Michael Miguel tiene que echarse un poquito para el lado. Bueno, discúlpame, mi gente, y que me disculpe el dominicano. Michael Miguel antes era una cosa increíble, pero ya el tiempo está pasando, papi. Mira, hay tiempo que tú tienes que no enganchar los guantes, pero ponerte para tu esquina un poquito, ¿viste? Usted hace esto, aquí y el otro, pero no. Y no es que no se lo merezca, porque sabemos la calidad y lo profesional. Es un asunto de darle paso como a una nueva generación. Es como el caso de Raymond y Miguel, por ejemplo, que tienen todos los años del mundo llevándose el premio. No es que no se lo merezcan, porque trabajan para eso. Vamos a estar claros. Si el premio va a durar 40 años más, Raymond y Miguel también se lo van a dar a ellos, porque ellos trabajan para eso. Pero es un asunto de, como tú decir, espérate, ya. Déjame yo recogerme y darle paso a una nueva camada. Como también deben de hacerlo muchos merengueros, tratar de apoyar al que viene haciendo merengue, porque no hay relevo en el merengue. Entonces nos vamos a quedar sin el renglón, nos vamos a quedar sin ese renglón. Aquí son pocos los merengues que sonaron en este año, pocos. Dime. Duane, yo me he molestado porque yo digo contra el merengue de Santo Domingo y entre ellos mismos no se ponen palos de ellos. El Dayan, Dayan el apechao, aquel el otro. Mira, ya es tiempo que esa gente, o sea, no enganchar los guantes para siempre, porque tú puedes hacer lo tuyo. Es darle el tiempo a lo nuevo y darle un break y apóyalo, haz esto y lo otro, de verdad, bro, de verdad, de verdad, de verdad. Dayan, que por cierto, debe de estar nominado como colaboración del año. Debe de estar nominado ahí porque él colaboró con Bad Bunny. Debe de estar nominado ahí. Duane Contra colaboró con Bad Bunny, no todo el mundo ha hecho eso. Yo espero que sí. Yo voy a estar muy pendiente de eso porque es verdad lo que tú dices. No por Bad Bunny, a mí, sí es por Bad Bunny porque el hombre colaboró con él, con Bad Bunny, pero el hombre es duro de verdad también, ¿ok? Sí, 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 no. Yo lo vi, el hombre yo lo he visto tocando y el hombre es duro y la cuestión es que aparte de cantar él toca las cosas y todo eso. Esa cuestión, ¿tú me entiendes? De hecho, no he visto cuáles son las revelaciones del año, pero yo creo que como revelación del año ahí debe de estar un Flow 28 y un Ángel Dior. De verdad, ya hay que, ya hay que quitarse, ya hay que quitarse esto de que la música urbana, que lo otro. Yo creo que eso sería también una motivación para que estos muchachos vayan cambiando sus letras en la música que hacen. Es cierto, es una música, ¿verdad? Sí. Es verdad que la hagan un poco más limpia porque todo es, Duany, el problema es eso, que es que a veces ponen muchas malas palabras, mucho esto, mucho lo otro. Exacto. Y hay gente en Santo Domingo que son, como uno dice, son un poco conservadores y no les gusta la letra, le gusta la música, pero no la letra, de verdad. Duany, Duany, oye, te quería decir algo, te quería decir algo. Dale. Mira, yo vi un, yo vi un video de una nenita de menos de ocho años bailando así como, oye, bailando, bailando así como bailan en la cuarentena, con una gileta en la boca, papá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no, esto. Una nenita, papá. No, no, esto es un desastre. Yo creo que todo esto tiene que comenzar a cambiar. Hay que comenzar a cambiar cosas. Hay que comenzar a cambiar cosas. hay que comenzar a cambiar cosas hermano si yo me pongo a contarte cosas que yo he visto allá seriamente de la policía, de fulano, de perencejo, mire estamos un rato aquí chévere, pero son cosas que son allá de la policía, del gobierno, pero mira Duany para terminar con esto, escúchame esto que te voy a decir, este mira Jesús, oye oye Jesús, hermano usted es mío, usted es de nosotros y usted siempre esté aquí papá, que usted es bueno, yo a usted lo apoyo muchísimo, y mire usted es bueno de verdad el resumo de verdad es bueno lo que se dijo, como él dice, él dijo lo que se dijo, se dijo y se tenía que decir, tanto hablar pero resumo, y punto pero resumo, yo voy a ti papá dale, dale que yo voy a ti, yo quiero escucharte mucho y darte mucho like a ti también papá que somos muy buenos Duany así es, así es que más Luis, que más no, no, no Duany, por ahora este, vamos a brigar con eso y después cualquier cosa hablamos oh, oh, lo último, lo último dale Cuba yo sé que Cuba está jejeje, yo sé que Cuba está jejeje no, no cuquea Cuba tú estás hace rato cuqueando a Cuba dale Cuba Cuba, mi hermano son cuatro pesitos inscríbete Cuba, Cuba no, no, no déjalo tranquilo déjalo tranquilo que le salga a la gente Duany, olvídate de no, olvídate de eso Cuba, hermano dale suscríbete que te quiero ver yo sé que tú estás ahí papá porque yo lo sé dale hermanito que yo voy a ti hey Luis Luis está bien Luis Luis está haciendo haciéndome la diligencia está bien gracias gracias es verdad es verdad es verdad ay, ay, ay oye oye sí se fue a todo el mundo a todo el mundo suscríbete hermano suscríbete inscríbete inscríbete en el cabrón a mi diablo en el canal inscríbete inscríbete en el canal no se dice se dice únete a este miembro del canal y recibirás contenido exclusivo esa es la idea solo tiene que dar al botón de unirte al canal y ya gracias Luis unirte gracias hermano mío ok Duany cuídate papá te quiero mucho y un saludo a todo el mundo papá eso es recíproco mi hermano Dios te bendiga hoy mañana y siempre bye bye y ahí estuvo mi hermano Luis el boricua de Miches señores hoy estamos dedicándole el tiempo más que nada a los soberanos Duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez y donde queda eso ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa Duany que tengo 7 meses que compre donde Gomas Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano